Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús dijo a sus discípulos, muchos de los primeros serán los últimos y muchos de los últimos serán los primeros porque el reino de los cielos se parece a un propietario que salió muy de madrugada a contratar obreros para trabajar en su viña trató con ellos un denario por día y los envió a su viña, volvió a salir a media mañana y al ver a otros desocupados en la plaza les dijo vayan ustedes también a mi viña y les pagaré lo que sea justo y ellos fueron, volvió a salir al mediodía a media tarde e hizo lo mismo al caer la tarde salió de nuevo y encontrando todavía a otros les dijo ¿cómo se han quedado todo el día aquí sin hacer nada? ellos le respondieron, nadie nos ha contratado Señor entonces les dijo vayan también ustedes a mi viña al terminar el día el propietario llamó a su mayordomo y le dijo llama a los obreros y págales el jornal comenzando por los últimos y terminando por los primeros fueron entonces los que habían llegado al caer la tarde y recibieron cada uno un denario llegaron después los primeros creyendo que iban a recibir algo más pero recibieron igualmente un denario y al recibirlo protestaban contra el propietario diciendo estos últimos trabajaron nada más que una hora y tú les das lo mismo que a nosotros que hemos soportado el peso del trabajo y el calor durante toda la jornada el propietario respondió amigo no soy injusto contigo acaso no habíamos tratado de un denario toma lo que es tuyo y vete quiero dar a este que llega último lo mismo que a ti y no tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece porque tomas a mal que yo sea bueno así los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús queridos amigos el amor verdaderamente del Señor es total y gratuito se dan cuenta porque nosotros según la lógica humana ya está lo mismo ahí llegó la siguiente día a ver más hay soros ya entramos de nuevo en una lógica de un egoísmo que tenemos miramos lo nuestro miramos nuestro ombligo viste que toda la presentación sale sale el sembrador sale el propietario busca al propietario le encuentra a algunos es Dios entonces el que nos vaya mandan diferentes horarios entonces todos tenemos la posibilidad queridos amigos de una conversión porque en el fondo en el fondo a otros les pasa a las 9 de la mañana a las 12 al mediodía a las 3 de la tarde Dios queridos amigos nos invita a todo momento llegó muchas veces en duda ya pasa a ñemón que está varias veces sobre todo recuerdo varios casos algunos hijos preocupados porque su papá dice era mazón mazón nunca no me arrepentí nunca no me convertí entonces eres noi para ir a tu vida o de ñemón que está bueno yo no tengo problema ya está ñemón que está pero esa es una decisión de esa persona ya está ñemón que está a última hora vea hace cuesteo vea hace dos o tres veces ni por una vez duro duro porque tiene sus principios bueno cada uno a ñemón que está con los pocos años de la iglesia se ahí la está a eso que va a ir a poner a eso que va a ir a poner a eso que va a ir a poner a ver pero después en el fondo en el fondo o va a poder se piñan de chara ñe o esa es a esa bailan de programas del 2017 interesante interesante vega tuve y justamente después eso creo que fue en el 21 por ahí 21 que falleció final de 21 y entonces vega tuve y se piñan de chara bueno esos son los ejemplos claros y concretos verdad como el señor va actuando a vengo diga tú y la dejó con una pistola de llue ñe convertí que va a ir a bander peán va a ir a bander a moja lleva habrá tenido su historia habrá tenido su forma de pensar le habrán convencido por algo habrá tenido experiencias negativas con la iglesia con algún sacerdote con la religión con la muerte de alguien porque nos falta una espiritualidad un camino espiritual profundo por eso es que no somos capaces de soportar muchas veces las embestidas de los problemas de la vida por ejemplo yo tuve caso alguno y por si vengan de llane de acuerro viva y me vengan de llane para ir a omanola serú este te añe a que por no que la omanola serú así y te añan de llane así en tu y and y y y y y y y porque omanola serú bueno tendrá su historia tendrá su forma pero entonces se vengan de pirepene y formala se vengan de fe ¿verdad? un peal motivo para no creer nunca más en Dios ¿verdad? o sea ella como era me pesa en el corazón ¿verdad? pero hay muchas de esas cosas otros que te hablan así ¿verdad? yo voy a ver y 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 tenemos que entender lo que el evangelio nos quiere decir ayer peñan di ya da de y salió 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 salió, a todos les da la oportunidad el de las 7, el de las 9 y nadie puede después decir no, va a ser pico, se va a poder o lo que sea se va a estar o lo que sea, no a todos, un denario para todos quiere decir la vida eterna quiere decir la felicidad quiere decir ese entre comillas, ese premio por tu esfuerzo tarde piñaste pero igual, haré piñada por lo menos haré yeh, sacuá, yeh, papeñan de ya en donde, haré, seh de esa situación que así sea que así sea